Calificada como la que representa con mayor fidelidad, rigor y detalle la pasión, la Semana Santa de Valladolid en España es una de las principales exposiciones de imaginería religiosa del mundo, caracterizada por su sobriedad, devoción, silencio y respeto de los cofrades y del público. Sus procesiones brindan la posibilidad única de contemplar en las calles esculturas que durante el año reposan en museos, iglesias y conventos. Resaltan la procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor y la procesión del encuentro de la Santísima Virgen con su hijo. Valladolid tiene cinco cofradías penitenciales históricas constituidas desde finales del siglo XV. Las cinco cofradías son conocidas comúnmente como Cofradía de la Veracruz, Cofradía de la Pasión, Cofradía de las Angustias, Cofradía de la Piedad y Cofradía de Jesús Nazareno. Estamos en la Veracruz, es la cofradía más antigua de Valladolid y una de las más antiguas de España. La importancia de las cofradías que hay en esta ciudad datan casi todas del 1500, 1400 y pico, 1600. Eran las cofradías penitenciales. En origen se dedicaban un poco a atender a las personas que no tenían medios, que no podían enterrarse, a liberar presos, etcétera. Ahora la cofradía lo que hace es obras asistenciales y sobre todo dar un culto a unas imágenes que tienen en propiedad y que sobre todo exponen para estos días de Semana Santa. Para esta festividad, el Museo Nacional de Escultura cede un total de 42 imágenes para las procesiones. Con información e imágenes de Adela Maxuini enviada en Valladolid de España, Notimex.